Este video lo debería de estar haciendo yo con una cámara pues así tipo video reflexión donde es un video o sea muy diferente donde me grabo yo así físicamente pero como yo quiero dejar un gran muro entre lo personal y youtube pues no lo hago youtube para mí es como un sueño haciéndose realidad poco a poco ya somos más de 148 suscriptores 148 suscriptores que están ahí pendientes a cada vídeo que subo o por lo menos a sin city que es el que más beneficio me ha dado mi canal de youtube ahora mismo tiene casi mil visitas por día y de los pocos vídeos que tengo vía al flip pues tengo un aproximado de casi 30 visitas al flip por medio de youtube al día yo diría que fue bastante bien no estoy cumpliendo mi objetivo poco a poco gracias a ustedes pero sinceramente no creía que iba a pasar algo así como esto tan rápido voy a poner todo o sea voy a comentar un poquito sobre lo que está pasando supongo que viste el título del vídeo y en realidad no es por no es porque soy una persona que me tomo todo a pecho es simplemente por responderle a esa persona y por expresar lo que siento en este sentido hoy estaba planificando grabar el vídeo número 60 recuerden que en el banner de youtube en la en la portada de youtube hace meses que tengo anunciado los próximos 60 vídeos de sin city los 30 vídeos del último día en la tierra sobrevivencia y hoy tenía planificado grabar el vídeo número 60 de sin city y editarlo y subirlo al día siguiente que es una meta que alcanzada o sea ya tener más de 60 vídeos de sin city era una meta que tenía y ya hoy lo iba a lograr pero pasó algo relacionado con sin city y es lo que voy a comentar ahora miren tengo cinco meses ya que inicié youtube hoy soy youtube hoy soy youtuber pero antes era como tú era una persona que veía vídeos de otro youtuber y tengo claro tengo clarísimo que las personas son muy son muy mal educadas en youtube o sea si tú vas a un vídeo de un artista que un vídeo tiene por ejemplo de 600 millones de 600 millones de visitas de esos 600 millones de visitas tal vez medio millón le dan like al vídeo y de esos 600 millones de visitas vamos a decir que hay un aproximado de 300 millones que le gustó el vídeo pero solamente 25 mil personas lo comentan esto es así esta es la realidad pero qué pasa que cuando a una persona no le gustó un vídeo salen cuenta lo más mínimo una foto gráfica un audio que no le gustó un ruido inmediatamente no lo piensan para darle no me gusta el vídeo y eso está bien porque es la opinión de los fans pero cuando una persona llega a ofenderte a decirte cosas ofensivas a ni conocerte y decirte sacarte cosas a la cara las cuales no tiene base para hacerlo porque ninguno de ustedes saben como yo soy o sea ninguno de ustedes saben si yo soy prieto si yo soy blanco y yo tengo cabello bueno si lo tengo malo si soy alto si soy pequeño porque no no se mantengo lo personal fuera de lo de youtube entonces pasó lo siguiente como le dije tenía planificado hacer vídeo 60 hoy de zinc city que era un vídeo especial por la meta que hemos alcanzado pero me encontré en los mismos vídeos anteriores de zinc city los siguientes comentarios que te estaré dejando en la descripción del vídeo es una persona que me escribió cuatro comentarios en dos vídeos uno fue en el último vídeo que subí que se titula esta ciudad tiene más de 5 millones de habitantes y los demás tres vídeos fue en el vídeo que subí que se titula 37 mil 340 puntos en el concurso de los alcaldes que conste que estos comentarios vienen de un usuario vienen de un usuario femenino que nunca había comentado en mi canal de youtube incluso yo sospecho que es la primera vez o sea hoy fue la primera vez que entró a mi canal de youtube y se enojo de una forma tal que hasta me amenazó me amenazó con hackearme mi cuenta de youtube pero bueno suerte suerte con eso de hackearme mi cuenta de youtube el primer comentario que ya me hace es el siguiente voy a leer los cuatro comentarios y luego voy a leer las respuestas y vamos a poner todo en contexto el primer comentario fue el siguiente con este ja hasta mi abuela puede no seas estúpido le quitas la emoción a los que aman este juego de ea por cierto creo eres español verdad si es así con razón jaja luego comentó el siguiente comentario todos seguidos o sea publicó uno luego otro luego otro luego otro el mismo día publicó lo siguiente hoy estúpido porque juegas al concurso con ese ja a tramposo e imbécil como tú no deberías de estar en el sistema del juego dejarlos entrar a jugar obvio no se divierten que pena fuck you tu español de mierda luego publicó este este comentario y pendejece si no gas si no ganaste que ganas con eso nada más arruinas el juego a los que realmente sabemos jugar que conste que estoy leyendo mensajes así algunas veces sin sentido porque es que ya ni como ponen nada luego el último comentario que publicó es el siguiente espero que me contestes para saber tu ip y hackear y hackearte eso sí lo vas a hacer español está hasta pendejos son verás lo que realmente es crear estos fueron los comentarios de este usuario en los vídeos que ella pues comentó obviamente los los 20 los 20 de los 20 miembros que tengo en mí en mi club de amenazas y hay varios que son muy activos y veo mis vídeos cada vez que los subo y hubo uno que le comentó claro que no utilizó palabras ofensivas ni eso yo voy a leer mis respuestas que conste que la respuesta que hice fueron respuestas sin faltar el respeto porque vamos a vamos a la realidad yo conozco más de ella que ella de mí o sea ella tiene el nombre de ella real pilar linares tiene una foto de ella sin embargo en mi canal de youtube no hay yo no tengo mi nombre real ni tengo foto mía ni en las redes tengo por ejemplo a sígueme en facebook mi cuenta personal o en twitter y mi cuenta personal no entonces yo conozco más de ella que de ella de mí voy a leer las respuestas que le hice a la primera a la primera del comentario que ella hizo yo le respondí lo siguiente hola hora de responderte emoción no me hables de emoción a mí yo que duré más de un año y medio jugando este juego sin mod por favor niña emoción tiene este mod que nos hace perdón que nos permite hacer lo que se te venga en gana crees que es emocionante durar semanas para construir un edificio así es cuando eres nivel 35 en el segundo comentario le le respondí lo siguiente oh dios mío por qué es que las personas que ven vídeos en youtube son tan malos educados no piensas no piensan ni un segundo para decirle cosas feas a los demás no te gustan que jueguen como pues sométeme a la justicia y ponme una demanda a ver si eres feliz luego le comenté su otro comentario sobre me dijo pendejo y eso le dije lo siguiente oh la niña esta si sabe jugar más que yo oh my god crea un canal de youtube que es gratis pero como no te gustan las cosas gratis mira a ver si usas vimeo y haz vídeos como te dé la gana juega legalmente y gasta de tu dinero en cada vídeo para hacer vídeos para vimeo te reto niña luego a su comentario de que de la amenaza que me hizo que me iba a hackear mi cuenta y eso le respondí lo siguiente oh ella es una hacker también ok dale pero eres la mejor la única hacker que dice que es hacker oh my god o sea que si me vas a hackear vas a hackearme youtube oh pero eres el final le diré a dross rothar o a la banana rancia para que te hagan un vídeo la hacker que hackeo youtube y le canceló la cuenta a un youtuber si hazlo te harás muy famosa esas fueron mis respuestas a los comentarios de esta persona y si te fijas no le falta el respeto nunca le dije pendeja ni le dije perra ni nada de eso ni tampoco me puse a suponer cosas ni tampoco me puse a suponer cosas no le dije gorda ni le dije eres una estúpida nada nada de eso porque con eso no se resuelve nada entonces vamos a poner las cosas en contexto ella es de las personas que ven mal que usuarios usen mo o sea ella ve mal que las personas tengan mo en su teléfono por la sencilla razón de que ella no usa mo hay una gran diferencia entre utilizar mo para jugar un juego y utilizarlo luego de un largo tiempo de haber jugado el juego sin mo o sea si es verdad cuando tú descargas un juego que nunca habías visto y nunca habías visto y lo hackeas pues sinceramente no tiene sentido pero cuando tú tienes mucho tiempo y luego lo hackeas pues si tiene sentido además gracias a este mod yo he podido hacer vídeos que me da orgullo decirlo antes no estaban en youtube o sea si buscas en youtube por ejemplo cuánto cuesta x edificio o cuánto cuesta un edificio mega un vídeo como ese no lo ibas a encontrar en youtube y ahora si lo encuentras en youtube gracias a mi canal de youtube entonces ella decir de buscar a la hoja para no hablar de más ella decir ella decir que que le quito la emoción a los juegos o sea que le quito la emoción a sin city al contrario yo creo que se la pongo le pongo más emoción ver por ejemplo el vídeo de descargar mo en el cual lo explico muy bien y que tenga tres mil visualizaciones y que no tenga ningún comentario negativo pues no creo que le esté quitando emoción ahora vamos a hablar de segundo del segundo comentario ella dice que me critica porque juego en el concurso de los alcaldes que soy un imbécil y que mi español es una mierda y que mi español es una mierda bueno por empecemos por lo que ella dijo de que el español mío es una mierda o sea si ella dice que mi español es una mierda es porque ella vive en Estados Unidos o algo así o utiliza no se el español cuando le da la gana utilizó el traductor para no se que pero si yo lo dije en algunos vídeos dije que de algún modo me siento mal jugar en el concurso de los alcaldes porque hay muchas personas que no tienen el mo o no han podido obtenerlo y tienen que jugar legalmente entonces es de alguna manera injusto pero yo lo utilizo para ayudar a los demás en reiteradas ocasiones no lo he destacado pero yo he vendido muchos productos a 5 simeones que es lo menos que se puede vender en Sin City he vendido productos que cuestan hasta 25.000 simeones y lo he vendido a un precio de 5 simeones para ayudar a los demás lo que pasa que no lo he grabado he ayudado a los miembros de mi club yo tengo miembros que son nivel 26 nivel 56 y cuando llegamos al final del concurso y abrimos los botines los botines son para todos entonces en esta en este comentario se la doy pero como ella me dijo estúpido y esas cosas ahí se cae la validez del comentario luego ya dice que soy un pendejo que no gano nada que como que no gano nada con hackear el juego y seguir jugando porque ya tengo todo entonces si gano yo gano la posibilidad de hacer videos yo gano fanáticos yo gano personas que cada vez que subo un video están ahí cuando yo subo un video de sin city lo subo hoy y en menos de 24 horas ya ya tiene más de 100 visualizaciones y eso me enorgullece y es muestra de que mi canal está creciendo también ella dice que como que ve mal hackear el juego entonces yo le digo que pues ok está mal que hackee que hackeemos el juego pues lo que tú lo que tienes que hacer es crearte una cuenta de youtube o mejor como a ti no te gustan las cosas gratis crearte una cuenta en vimeo en el cual debes de pagar mensualmente haz videos de youtube súbelo a vimeo y gasta de tu dinero con dinero real compra sin cars y gástalo en el juego y se feliz y punto y luego ella dice que espero que le conteste para saber mi pay hackear hackearme ahí es esa es la razón del video vamos a ver o sea que ella ella y no estoy echando abajo a las chicas no estoy no estoy echando abajo las a las personas de sexo femenino pero esa persona esa chica según ella tiene la capacidad de por medio de un comentario que yo le envía a ella en un video ella puede buscar mi ip y puede hackearme entonces yo supongo que va a hackearme mi cuenta de youtube porque mi cuenta de sin city yo la juego en mi teléfono y yo subo los videos por mi pc edito mis videos en la pc contesto comentarios en mi pc o sea que no hay forma de que ella me hackee mi cuenta de sin city por medio de youtube que está en la pc o sea que se está refiriendo a hackearme mi cuenta de youtube o sea que si ella tiene la capacidad de hackearme mi cuenta de youtube pues bingo ella es una hacker entonces entonces yo tengo que hablar yo tengo que enviar un mensaje a a la banana rancia o a dross rothar porque o sea si ella es una hacker que está a este nivel de hackear youtube y hackearle la cuenta de un youtuber y encima de eso ella lo dice y encima de eso ella dice te la voy a hackear y dice la forma de cómo lo va a hacer pues esta hacker se merece un video no porque hacker más pequeños están en videos de youtube que lo han visto miles de personas entonces vamos a hacer la famosa yo voy a hablarle desde que vea algo raro voy a hablar con la banana rancia le enviaré un mensaje y le mandaré un mensaje a dross para que te hagan un video a ti exclusivamente y te hagan famosa y si dross publica el video te van a ver millones de personas y te vas a hacer famosa incluso te lo puedes demandar a dross porque utilizó tu imagen y tu cosa como tú eres legal y eso lo puedes demandar hacer de rica si estás en Estados Unidos claro entonces sinceramente que es estúpido es estúpido decir por medio de un comentario voy a saber tu ip y te voy a jaquear tu cuenta de youtube o sea eres el final verdad eso es lo que eres yo sé que allá afuera ahora mismo allá afuera afuera en el mundo en las personas en la sociedad hay muchas personas que no descargan música ellos las compran ya sean que utilicen iphone y la compren a un dólar o utilicen google music y la compren a un dólar y está bien si esas personas quieren comprar su música pues que lo hagan allá afuera hay muchas personas que pagan mensualmente spotify por ejemplo yo no tengo que hacerlo porque porque yo tengo android y yo descargo la aplicación con un mod y no tengo que descargarla ni tengo que pagar por ella tengo netflix pero si pago netflix pero por spotify no lo pago y cada quien sabe lo que hace y cada quien es responsable de lo que hace pero cuando te molestas por un video que sube a alguien y le dices imbécil le dices idiota y le dice que tu idioma es una estupidez que es una mierda que que te vas a quitar tu cuenta o sea es llegar a un nivel donde supongo que ni te sabes controlar y gracias a esas personas a esos seguidores míos que les contestaron a ella y que lo hicieron de una manera respetuosa o sea no sé ahora mismo si le están comentando le pusieron un comentario que diga de todo pero los que vi eran de manera respetuosa que las les 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 les